Y también queremos reflejar ese instinto que tenemos los seres humanos en obras. Y ustedes lo demostraron en esta ocasión. Porque cuando llegaron aquí, dijeron, queremos terminar la iglesia, queremos un tejabón para la escuela, queremos electrificar. Y estamos dispuestos a aportar la parte que nos corresponde. Es más, ya la tenemos. De los 37 expedientes solicitados que lograron ingresarse con toda la documentación, con todo el proyecto, el presupuesto, los 37 se aceptaron. Nada más para que se den una idea. Llegó una primera etapa hace alrededor de 15 días, ya estamos trabajando. Ahí fue la obra más chica que hicimos en Pueblo Nuevo, en la escuela José María del Morelos. No tenía lámparas, ya se instalaron las lámparas. Son obras que ustedes desean, que ustedes quieren, que ustedes pelearon y pusieron lana. Porque ustedes ponen el equivalente de todo esto, amigos, y lo debe de saber la ciudadanía. Es que ustedes, preocupados y motivados por conseguir entornos más dignos en el lugar en donde vivimos, están dispuestos a poner lana. Y lo están haciendo. Por eso tienen mucho mérito. Ponen ustedes, pone el gobierno municipal y pone, desde luego, el gobierno del Estado. Quiero comentarles de que se me hacía pésimo dejar ir este recurso. Sería lo peor que lo hubiéramos dejado ir. Ocho millones ochocientos cincuenta y cinco mil setecientos dos punto dieciocho, como dijo mi amiga. Pero cada centavo tenemos que ir a pedalearle. Y a buscarlo. Y a lograrlo. Y sería un pecado, de parte nuestra, dejar ir un centavo. No podemos dejar ir nada. Sabemos la crisis económica nacional, estatal y municipal por la que estamos atravesando. Y no estamos para estar dejando ni recursos. Prácticamente con esto me motivo. Porque en lugar de tener tres aplicaciones de recursos en SEMOCOP, vamos a tener cuatro aplicaciones. Cuatro vamos a ejercer en estos tres años. ¿Cómo no voy a estar contento? Y se dice fácil. Vienen muchas otras cosas. Esto es por parte del SEMOCOP. Pero también en obras de rehabilitación de caminos. En las comisarías que urgen, pues vamos con todo. Por lo pronto, en los caminos alimentadores, todos los que vienen de San Ignacio a Navojoa, de Camoa, Tessi a Navojoa, de lo que es a la comisaría Rosales, de lo que es la comunicación de Benito Juárez, parte de nosotros es el camino a las bocas. Todo eso se va a rehabilitar, todo eso se va a reconstruir. O sea que vamos, en medio de la crisis, avanzando. Ahorita de lo que más padecemos es la falta de credibilidad ciudadana. Y ahorita es muy importante que ustedes, ciudadanos, tengan la certeza que el centavo que se aplica en una obra es bien utilizado. Nada de mochis, nada de canta, derechito. No estamos para eso. Hay que darle la debida seriedad. Por eso agradezco a los jóvenes que nos están apoyando. De veras al Contralor Mario Jorge Terminel. Y estos jóvenes que son realmente los que, de una manera ciudadana, se están preocupando por revisar la calidad de obra. Y a mí me gustaría que uno de ellos... De Babuíces, pues tengan por seguro que aquí están unos contralores sociales que vamos a ir a verificar que efectivamente no solamente esté el poste ahí, que reciban el servicio público que se les está ofertando, que se les está ofreciendo. Eso es lo que vamos a verificar. Tenemos un nuevo deseo. Tenemos una percepción muy mala de los gobiernos. Es la verdad. Pero este es el momento de cambiar, de modificar. Pero eso va a ser a través de nosotros, donde nosotros vamos a hacer los puentes o los comunicadores de que hay buenas nuevas.